...hueso gordito. Thank you, dijo el esqueleto americano. Pero usted tampoco está muy mal que digamos, ¿ah? Aguanta, dijo el esqueleto perano, yo todavía estoy vivo. ¿Qué os va a llegar? Esto es el Mr. Grass. Bueno, amigos y amigas, amigos todos. Bueno, hay tantas cosas que quisiera comentarles de verdad. Pero ya ha llegado el momento. Si yo voy hablando, usted me va traduciendo, señor Cautas. Una cosa rápida porque... Tiene que volver a su autopsia. No siente que le formó el cual. Y entonces arrancó la carrera electoral. Ahí está, arrancó la carrera electoral. Hay muchos contendores en esta carrera electoral. Mucha competencia, ¿no? Por ejemplo, está Keiko, Keiko Sofía, está presente. Ollanta, Ollantumala, está presente. Alejandro, Alejandro Toledo, está presente. Ahora, ya no es outsider Jaime Bailey, ¿no? Ya no es Jaime Bailey. Mira ese nuevo ciber, PPK. PPK. ¿No te escuchan la música? Uno, dos, tres, cuatro. Depienes tu pierna, una cosa de nuevo. No puedo. Es tan grave la situación en el hospital, se abogan, que los enfermos entran al quirófano con un plumón negro. Ellos mismos escriben, brazo derecho, brazo izquierdo, pierna derecha sana, no corte hueón. Pierna izquierda, manita. Buenas noches, amigos de Trojillo. Los saludan el general Edwin de Saide. Y saben, estoy un poco preocupado porque últimamente el ejército se está llenando de serranos. A ver, usted soldado, dígame, ¿cuántas anclas tiene un barco? ¡Once anclas, general! ¿Cómo que once? Claro, general, ¿usted nunca escucha cuando dicen eleven anclas? ¡A ver, usted soldado, dígame, ¿cuántas? ¡Cuatro por ocho! ¡Ochanta y ocho, mi general! ¡Así me gusta, bruto, pero análgico, carajo! Este es el exterminador. Bueno, amigos, entonces, el general estaba recontra. ¿Qué cosa hago? Comienza a caminar por Chincha y encuentra tirada en una pista una hoja de palma de dos metros. Esta hoja de palma está buena para chalear el calor. ¿Pero quién va a estar echando aire mientras yo estoy calzando a mi mujer? Como estaba el Chincha encontrado a un negro Chinchano a su amigo, ¿no? ¡Negros! ¡Negrito, negro! ¡Negros! ¡Ven! ¡Negro, ven! ¡Ven! ¡Pepedoco! A ver, dos y dos. Empato. Dos por uno. Una oferta. Cuatro por cuatro. Uno comeneta. Bueno, pero nada de discriminación conmigo ni racismo. No, 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 no todos los negritos son así. Algunos nomás. De diez, once son así. El grande negro y el guindón con su pasita. Y eso, llegan al colegio y el profesor lo mira al niñito. Estaba su papá mirando a ese niñito. A ver, niño, ¿cuántas? Dos más dos. El niño dijo, cuatro. El papá dijo, denle otro por tu leído. ¡Diga, Keiko! Ella nunca supo nada de la travesura de su api. Ella es más ingenua, inocente y cándida que la misma cándida. ¡Diga, Keiko! 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 Si tú votas por mí, tú me habrás ganar. Yo te indulto para ti, e irás a otro lugar. No vayas a huir que la enfermera te consolará y por ella todos se van a embechar. extraño al fin y a mi tío no elijas al mudo vota por mí estoy más rica que el ají no creerás historias ni mentiras sabes son el cholo y el león búscame sígueme llámame Keiko o a mi tío 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 vota por Keiko mi marido desahuciado viene señor chamán ¿qué pasa señora? la CESA ha desahuciado mi marido me está agonizando queremos que usted chamán gran chamán ayude a que mi marido se recupere tranquila señora yo tengo la solución en la mesa de noche que está al lado de la cama de su marido agonizando ponga un vaso con agua y la foto de político mentiroso y su marido se va a recuperar gracias chamán pasaron 4 o 5 días regresó se encuentra chamán con la señora y su marido ya está trabajando no chamán se murió ¿qué pasa? no hizo lo que yo le recomendé sí chamán puse en la mesa de noche vaso con agua y foto político mentiroso qué raro no se recupere se murió su marido a ver dígame ¿y la foto de quién puso? de Toledo señora su marido murió de sobredosis ¿qué pasa? primer chiste de Keiko ustedes saben que se diferencia a una persona que se diferencia a una persona que cae en el décimo piso a una persona que cae en el primer piso que la que cae en el décimo piso dice la que cae en el primer piso más chiste de Keiko ¿cómo se llama el pez que cae en el piso 20? ¡ahhh! ¡tum! ¡tum! ¡más chiste de Keiko! ¿quién se quedó encerrado en la Biblia? Abraham 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 más chiste de Keiko una naranja está cruzando el Sanjón en Lima y pasa el Metropolitano ¡cruz! los tomates están caminando por el filito de la carretera en eso uno de los tomates cruza la pista el otro tomate desesperado le gritó ¡cuidado con el camión! el tomate dijo ¿qué? ¡chup! pero al toro y la vaca los separaron un peligrosísimo alambre de púas alto así el alambre de púas el toro le dice vaquita ¿cómo te llamas? mi nombre es Rosa Corazón pero dime Rosa porque mi corazón es tuyo es que bonito el toro enamorado salta el alambre de púas ¡pum! ¡pum! llega donde la vaca vaquita te quiero ¿y tu toro? ¿cómo te llamas? yo me llamo Juan Bolas pero dime Juan porque las bolas sacaron el alambre de púas ¿qué es tu toro? chiste de Keiko ¿qué es tu mancha? ¿qué es tu mancha? ¿qué es tu mancha? una pareja de pingüinos papá pingüino mamá pingüino no tenían hijitos y decidieron los pingüinos adoptar un pollito y el pollito los llevan los pingüinos al polo norte y al pollito los venden a un iglú el pollito estaba ahí en el iglú ¡pum! ¡pum! no, los pollitos no dicen pu dicen pío ¡pum! 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 pío, 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 pío ¡pum! ¡pum! ¿qué pu? ¡pum! 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 bueno, ahora yo ¡Gracias!